Ahora sí, pinta Sergio Insúa, señores y señores, ha movido Consocción y está en marcha el penúltimo partido de la primera jornada. Otaro Luna sacó el remate, controla el Lopi Arica, le queda por el otro lado ahora para Bielsa. Viene Francisco. Recupera Soria, sale Olimpia de su propio campo. Le tiraron larga arriba ahora para que vaya Bielsa, va Bielsa. Cero para Concepción, Francisco Bielsa, el grito de gol. Tiene el color Vega, Giuliano. Otra vez para Marcos Vega, se termina el tiempo de posesión, viene sacando el remate. Giuliano, Giuliani, le viene quedando Giuliani. De patinada por atrás del arco de Arica, lo levantó y la cachetió el número 5. Pelota pegada al palo izquierdo de Arica para poner el descuento, dos para Olimpia. Azul para Lautaro Luna. Hay azul. Va a ir para ejecutar a Costa, va Gonzalo, va Gonzalo, va Gonzalo. Se va desviado. A esto turco, recupera Mauro Giuliani. Sigue Mauro, falta azul y libre para Concepción. Sí, señor. Azul para Sebastián Pascual, libre para... Posibilidad de empate para el azul, viene Mauro, va Giuliani, va Giuliani, va Giuliani, va Mauro. Arica. Arica y el rebote le queda otra vez a Mauro. Arica. Gol de Concepción. Grito de hoy. Mauro, Giuliani, la tira larga hacia arriba para Giuliani. ¡Gol! El chupete para dejarlo sin chances al Lope Arica para poner en ventaja a la azul de la Paraguay. Se viene mostrando Giuliano y Giuliani. También el colo Marcos Vega viene. ¡Mauro Giuliani! Fue controlado por el Lope Arica. Le rebota el espinillero y se le termina metiendo el arquero turco. Cuatro. Marcos Vega. El que lo viene a marcar es Francisco Bielsa. Viene Bielsa. ¡Gol! El flaco lo encaró Aguirre. Pelota de un mirro al fondo del arco. Cuatro para Concepción, tres para Olympia. La cena sobre su derecha, la viene a buscar la costa, la queda Soria. Va Soria. Hace la pausa Soria. La tira larga arriba para... ¡Gol! 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 Soria. Estamos atraídos, Semi. ¡Gol! Pelota de hervir al fondo del arco. Lo descolocó al arquero. Otra vez en ventaja el equipo turco. Cinco para Olympia. Cuatro para Concepción. Martín Ortiz, Trastavillo. No ha pasado nada. Le queda bien si va. Solamente Giuliani en la marca. Viene Godacosta. Quedó solamente Mauro Giuliani en la marca. No tocó a Costa para Bielsa que la mandó a dormir al fondo del arco para ponerse... Señoras y señores, suena la chicharra de la mesa de control. Los silbatos de los árbitros mendocinos. Se baja el telón de este partido. Ha sido victoria de Olympia del último campeón argentino. Seis.